Con la mira puesta en su primer cotejo como locales del clausura 2014, los integrantes del Puebla de la Franja manifiestan la confianza que el empate frente a Pumas a ellos brindó, ya que el resultado les permite pensar que frente al Monterrey podrían sumar los tres puntos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El resultado de la semana pasada no fue lo que hubiéramos querido porque íbamos a sumar de tres, pero bueno, ya después de ver las circunstancias del partido, es un resultado que nos da confianza. El equipo tiene confianza, el resultado que logramos acá el domingo pasado nos la da y yo creo que tenemos un equipo importante para pelear cosas importantes, por lo tanto hay que confiar en lo que estamos haciendo dentro de la cancha y hay que hacer valer la localía. Por otra parte, el presidente del conjunto camotero Jesús López Chargoy dio a conocer que tras hacer una oferta por el atacante colombiano Erick Moreno están en espera de una respuesta positiva en próximas horas, que en caso de no darse así abriría la puerta al ariete paraguayo Roberto Ovelar, que si también declina cerraría por completo cualquier intento de parte del alto mando por cubrir la quinta plaza de extranjero. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.